Hay un grupo que ha marcado la historia de la música en México en los últimos 20 años y que está festejando justamente su cumpleaños número 20, es Café Tacuba. Y hoy tenemos el gusto de platicar aquí en Esferas con uno de sus integrantes, José Llorangel, quien además está formando parte del Festival Internacional de la Música que ya viene aquí en Guadalajara. Bienvenidos. Café Tacuba que son 20 ciudades, 20 años, que no fueron nada más 20 ciudades, 20 conciertos, sino que se fue alargando. La semana pasada, apenas hace bien poquito, cumplimos los 22 años. Tenemos la costumbre de que después de una gira larga, como pasó ahora con esto, estuvimos tres años de gira con el último disco, Café Tacuba se detiene un rato y cada quien empieza a hacer proyectos alternos que tienen que ver con música o no. Entonces, ahorita estamos en esa etapa. Es una especie de stand-by. Exactamente, cada quien trabajando por su lado, que esto nos dimos cuenta de que enriquece mucho el trabajo del grupo. Cuando nos juntamos, traemos ideas nuevas, frescas, tenemos ganas de vernos, de estar juntos. Creo que ese es parte como del secreto, si es que alguien se lo pregunta, el secreto de durar tanto tiempo juntos, pues es darnos nuestros espacios, respetarnos y admirarnos. Yo creo que ese es parte del asunto. Y además de diversificarse, ¿no? Porque justamente acabamos de ir a Los Ángeles a la Feria del Libro de Los Ángeles Léala y allá se estaba presentando Rubén Albarrán con Ofelia Medina en un proyecto de teatro que es una especie de entreactuación y recitación de los grandes placeres de la lengua. Y entonces, pues también te permite ver otras facetas y a ustedes como músicos experimentar otras facetas en este tiempo, ¿no? Claro, sí, cada quien ni siquiera nos enteramos a veces de lo que está haciendo el otro. Rubén, que es el cantante que la gente lo conoce por muchos de sus nombres, está actuando y pues sí, parece que está muy contento. Yo no lo he visto, no lo he visto actuar, pero me platicó que estaba feliz. Emanuel es que es el tecladista, se dedica más a la producción de grupos. Mi hermano Quique, el bajista, que es el bajista, toca con un montón de bandas, anda tocando por aquí, por allá. Yo me dedico a un montón de cosas. Me gusta escribir. Tengo una columna en el periódico Excelsior, allá en el DF. Este, a veces también de productor musical, de DJ, de donde me llamen, ¿no? Y en Guadalajara últimamente estás participando también con la Universidad de la Música. Estás apostándole por la formación profesional de músicos. Claro, es la Universidad Libre de Música, la ULM. Soy parte de, soy socio de esa escuela y aparte tengo que ver con todo lo que es lo académico. Soy el presidente del consejo académico y pues muy contento, sí, de estar en esto. Creo que debe haber formación para los músicos, formación profesional de lo que sea. En mi época no había una, no podías ir a una escuela a decir quiero ser productor musical o quiero estudiar para ser rockero. Era como una... Sí, acaso estudiar música clásica, ¿no? Exacto, era como pensar solo en música clásica y ese es un acercamiento muy distinto al que tenemos en la música popular. Lo que hacemos es, al final, música popular, hace rato platicaba con un músico que estaba estudiando un montón. Decía, es que yo estoy estudiando mucho y tal, tal, ¿qué me recomiendas? Y le digo, no, pues la verdad es que yo no podría recomendarte nada. Lo que yo te podría hablar es de lo que yo he experimentado. Para mí, a veces estudiar muy formalmente la música me detiene para crear, ¿no? O yo hago canciones y hago canciones con tres o cuatro acordes. O sea, eso es lo que me sale. Ese es el eterno debate de si es el talento o la técnica, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, pues acá en la ULM sí creemos en el estudio, pero también creemos en esa parte, en la intuición, en el talento, en dejar como aflorar eso y tal vez guiarlo, ¿no? Y decirle a alguien, sí, pues a lo mejor puedes saber cuatro o cinco acordes, pero entonces lo que te podemos enseñar es cómo hacer una canción, ¿no? O cómo desarrollar esa intuición para producir o para hacer algo. Y bueno, en tu experiencia seguramente habrá pasado en todo tipo de momentos y será algo que te preguntan a cada rato, pero ¿de dónde salen las canciones? ¿A ti te salen cuando te vas a encerrar solo una montaña o de repente estás en tu casa cocinando y te sale el acorde? ¿De dónde salen las canciones? Salen de todos lados, ¿no? O sea, yo lo que descubro es que no tengo que forzar nada, ¿no? Me gusta mucho leer y a veces de una frase de algún libro me inspira a agarrar la guitarra, ¿no? Y empezar a sacar algo. Todo esto, las ideas las grabo en una, antes tenía una grabadora de cassette que mi hermano ya le daba pena vérmela y me compró una digital y grabo todo. Y después regreso semanas o meses después a esa grabación y empiezo a trabajar sobre esa canción. Pero me ha pasado de todo. Una de las canciones que seguro los seguidores de Café Tacuba conocerán que se llama Esa noche, no me dejaba dormir, ¿no? Estaba yo así como tratando de dormir y me venía la canción. No me hubieras dejado. No me hubieras dejado. Esa frase, no me hubieras dejado. Entonces decía yo, pues me voy a levantar a grabarla porque se va a olvidar mañana y capaz que al otro día me doy cuenta de que era una tontería y pues no, resultó que sí había algo interesante ahí. Es uno de los hits más memorables de Café Tacuba, de los primeros discos, si me lo recuerdo. Sí, claro, sí, del re, del segundo disco y fue ahí donde dije no tengo que juzgar nada de lo que hago, tengo que dejarlo salir y después se verá. Oye, pero hay canciones en ese sentido que no llegan a ser tal, ¿no? Que no se llegan a grabar, que no llegan a formar parte de un disco. Claro, sí, hay un montón, ¿no? Lo que hacemos como grupo es primero, pues cada quien compone por su lado, ¿no? Letra y música. Y luego cada quien hace una selección de canciones que es las que va a presentar al grupo, ¿no? Obviamente escogemos o las mejores o las que creemos que le quedan al grupo o las que nos atrevemos a mostrar, ¿no? Pero muchas se quedan guardadas. De esas canciones que yo guardé durante los primeros discos de Café Tacuba, un día me di cuenta de que tenía suficientes para hacer un disco solista, ¿no? Fue así que fui con Rubén, el vocalista, y le dije, oye, ¿por qué no me produces un disco, no? O sea, cambiar el rol del grupo y en vez de que las cantes, las canto yo, pero las produces tú, ¿no? Y fue así como hice mi primer disco solista. Y así, así va como surgiendo todo, dejamos que todo surja de la manera más natural, ¿no? Muy bien, pues déjame hacer una pausa en esta conversación. José Lorangel, integrante de Café Tacuba, y regresamos para seguir platicando acerca de su participación también en otro proyecto importante aquí en Guadalajara, que es la Feria Internacional de la Música, que ya viene. Gracias.